Este es el famoso barrio El Recife En esta parte de esta localidad, es decir, en la carrera 18, entre calles 18, 19, etc. En la década de los años 80, 70 y 90 funcionaron varios establecimientos nocturnos. Tenemos la compañía de un gran maestro que tuvo la oportunidad de trabajar en varios sitios de esa época. Y él vive aquí, en este barrio, el maestro Cheo Ladino. Maestrísimo, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimos músicos en Bogotá y en Colombia pasamos por aquí. Yo recuerdo en los años 80, entonces quise venir acá porque aquí también hay música tropical en Bogotá. Todo esto, amigos, está totalmente transformado, como muchos de los sitios que ya hemos visto. Pues ya hay locales comerciales, bueno, todo tipo de lugares de negocios, en fin. Maestro Cheo, cuéntenos, vamos a empezar por aquí. ¿Usted qué recuerdos tiene? ¿Qué ha quedado aquí detrás? Miren, amigos, están construyendo un edificio nuevo. ¿Usted tiene recuerdos de acá? Bueno, aquí comencé yo con la agrupación musical en la Indian Queen. La Indian Queen. La primera taberna prácticamente que se hizo aquí en el Restrepo. La Indian Queen fue la primera taberna prácticamente. ¡Oh, qué bien ese dato! ¡Indian Queen! Estamos en el año 82 con una agrupación pequeña de un quinteto. Quinteto. Bueno, entonces estamos hablando de 1982, pero ya en los años 70, ya parece finales de los 70 o mitad, ya aquí en este Restrepo ya funcionaban sitios de rumba, de música. ¿Usted recuerda algo? Eran como discotequitas. Ah, discotecas. Discotecas. ¿Y griles? Griles aquí todavía no había. ¿No? No. ¿Y discotecas en los dos de acá? Las griles comenzaron en lo que es por allá en el norte. Sí. Y en el centro. En la Sultana, la 30. Exactamente. Y aquí ya comenzó, ya después de la Indian Queen, pues ya comenzaron a abrir más tabernas. Ok, entonces hablemos de la Indian Queen. Yo, amigos, les confieso, ya han pasado 30 y más de 37 o 38 años. Yo pues, yo alcancé a tocar aquí, pero les juro que no recuerdo. Bueno, sí, sí, recuerdo algunos compañeros. Fernando Rodríguez, Julio César Rojas. Bueno, en fin, por solo el mismo, por solo enumerar dos o tres. Entonces, maestro, cuéntenos. ¿Usted qué recuerda? Aquí esto era una taberna de qué tipo de música había, grupo en vivo, qué tipo de música se tocaba aquí. Acá eso era todo en vivo. Sí. Aquí no había... Secuencia ni nada. Nada de eso, porque todavía no existía la secuencia. Y todo era en vivo. Sí. Y taberna que iban abriendo, eso era con agrupación. Así es. Esa era la competencia que comenzaban los negocios. Sí. Acá. Por aquí desfilaron muchas agrupaciones músicos y cantantes. Vamos a hacer una remembranza, maestro. Yo sé que recordar más de 30 y pico años, pero échele cabeza a ver a quién se acuerda de aquí, de música, cantantes. Bueno, cantantes aquí que salieron. ¿Qué pasó? Vimos que pasaron, me acuerdo que llegó un grupo que he llamado Yariquíes. Ah, Yariquíes. Yariquíes de Barranca. De Barranca, de Barranca, Óscar Quesada. Los hermanos Quesada. Los hermanos Quesada. Óscar Quesada. Sí. Y el otro, bueno, esos Quesada, uno de ellos cantó con los Titanis, con los... Barros. Sí, Adolfo. Sí, del hermano Adolfo. Alberto Barros. Alberto Barros, sí. Otro cantó con la orquesta de Lucho Bermúdez, uno de ellos, no sé si... Exacto. Bueno. No recuerdo el nombre de él. Ellos también tocaron en un sitio al lado de donde hoy queda la Universidad Javeriana, que se llamaba El Pulpo. Ahí tocábamos nosotros. Más adelante recordaremos ese sitio allí. Exactamente, en El Pulpo también. Allá fuimos también al Pulpo. Sí. Sí, al Pulpo, sí. Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. ¿Aquí se pasaron los Yariquíes aquí? Por aquí pasaron los Yariquíes que llegaron aquí a la Internacional. La Internacional. ¿También la Internacional? Sí, la Internacional. ¿Qué era de el sótano? En el sótano, sí. En el sótano, sí. Entonces había dos, una aquí y otra allá. Sí, exactamente. Bueno, vea, estamos recordando todo esto. También recuerdo que aquí al frente tenía la disquera Oscar Golden. Ah, Oscar Golden, el cantante. Oscar Golden, allá aquí al frente estaba, tenía la disquera vendiendo, vendía los discos. Ah, tenía un almacén de disco. Almacén de disco. Ah, ok, vea, no sabíamos eso. Eso. Y el hombre aquí, entonces, hasta nada, hacía Cho, también. Ah, ¿sí? Oscar Golden actuó por acá. Claro, él actuó. Ah, vea, pues. Exactamente. Oscar, estamos hablando de Oscar Golden, el famoso cantante de Go Go y de Ye Ye, de los años 60, 70. Los zapatos pompón. Los zapatos pompón, todo eso. Sí. Gran amigo, le hicimos homenaje en la Universidad de Santo Tomás, se nos fue, bueno. Sí. Ah, entonces, bueno, entonces, digamos que esto fue de las primeras tabernas que hubo aquí en el Restrepo, la Indian Queen. La primera taberna, sí, la Indian Queen. ¿Quién más pasó por aquí, maestro, así de músicos? Bueno, aquí pasaron... Sí, sí. Aquí, al frente tenía la, abrieron lápiz y cerveza, y ahí estaba, ahí trabajaba yo con los hermanos Monroy. No los hermanos Morullo Moaristas. Ah, no. Sí, es Julio Monroy, Miguel Monroy, Oscar Monroy. Sí. Este fue el quinteto que yo tenía. Ah, bien. Exactamente. Bueno, los hermanos Monroy también en Julio, sobre todo. Bueno, yo conocí, todavía Julio toca con una orquesta acá. Aquí se hizo Julio como pianista. Ah, ok. Porque él era guitarrista. Sí. O es guitarrista. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno, lo conocemos como pianista. Estaba Arturo, que es su hermano, que yo toqué con él, con los Reales Brass, bueno. En fin. Arturo del Cubita. Sí, es el menor. El Cubita. Ah, ok, ok, ok. Sí. Bueno, ah, pero eso es al frente, al frente, donde queda. Esa es la pizza y cerveza. ¿Pizza y cerveza? Sí, pizza y cerveza. Y el cantante, que ya en paz descanse, un gran amigo, Guillermo Sánchez, que era el cantante ahí, de las estrellas, era las estrellas latinas. Ah, ok, estrellas latinas. Las estrellas latinas, y él que estaba ahí con nosotros. Ese era el quinteto, los tres Monroy, Guillermo y mi persona. Bien. Maestro, recuérdenos, ¿esto era todos los días o fines de semana? Esto era de luna a luna. ¿Cómo va a ser? Sí, eso es aquí, no es el avión, se descansaba el domingo. Sí. Pero eso era de luna a sábado. ¿De lunes a sábado? De luna a sábado hasta amanecer. Sí, sí. Hasta el amanecer, y como dijo Rodrigo, hasta las seis de la mañana. Sí, sí, sí. Acá, pues... Bueno, amigos, en esta Indian Queen fue muy famosa. Yo recuerdo, ahora, miren, estamos, les confieso, estamos haciendo remembranza, no es fácil, pero recuerdo un grupo que se llamaba Talento Latino, y tocaban por acá. Talento Latino vino cuando nosotros, cuando nosotros nos fuimos de la Indian Queen, llegó Talento Latino. Ok. Llegó Cupertino, ahí... ¿El Cupertino, el saxofonista? El Lobo. ¿El Lobo? El Néstor. El cantante, Luchito. Luchito. Lucho Nieto. Ah, Lucho, Luis Nieto. Que en paz descanse, también. Ah, pero bueno, sí. Entonces... ¿Familia del saxofonista Nieto? No, 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 otro Nieto. Ok. Ellos duraron bastante tiempo acá, en la Indian Queen también. Ah, ok. Sí. Entonces, esta Indian Queen, bueno amigos, miren acá al fondo, esto ya todo se está transformado, pero queremos dejar como un testimonio de que en este barrio El Restrepo, en los años 80 más o menos, esa década, y ahí comenzó ahí para arriba. Sí. Hay muchas, muchas orquestas, muchas, y era variadito, ¿no? Las orquestas tocaban de todo, ¿no? Ya, salsita, tropical, raspita. Sí, estaba comenzando la salsa. La salsa rosada, la salsa así. Pero esa era la música, la que llaman en vivo chupu. Y eran eso, raspita, chupu chupu. Eso. Eran como más córneas. Pues merengue, que a mí comenzaba a entrar. Entrando. Sí, 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 sí. Entonces ya tocaban, pues, y el grupo que estuviera bien al día, allá llegaba la gente. Ah, ¿al día es que las emisoras? No, que estuviera al día, digamos, en el repertorio. Por eso. Por eso, o sea, que las emisoras, digamos, olímpica, no sé quién, como otra emisora, colocaban las diez, las diez más sonadas. Bueno, no sé. Y nosotros monté música. Miren, amigos, esto quería tocarlo, ¿sí? Sí. Con todo respeto lo digo, pero muchas orquestas se volvieron, o nos volvimos sin músicos, prácticamente unos radios ambulantes. Entonces, las orquestas tenían que montar el repertorio que las emisoras, bueno, por la payola y por, no sé, por muchas razones, difundían en la radio. Entonces, la radio era muy influyente, ¿cierto? Sobre todo, olímpica, estéreo. Es que ahí sí había promoción. Sí. Porque esas emisoras, sí, fundían bien a los grupos, los ayudaban. Pero ahorita ya, pues, no, 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 tope ya el bolsillo lleno. Ah, sí, es de payola, sí. Entonces, las emisoras, bueno, no solamente esas olímpicas, sino otras, entonces promocionaban la música y las orquestas tenían que montar ese repertorio porque la gente ya tenía en el oído, ¿ya? Claro, porque todos los días son andes, entonces cuando llegaban los clientes. Bueno, y aquí ya tiene, por ejemplo, ese tema de oro. Ah, de oro. Eso, la isla de la fantasía, no, sino la isla paradoce. es nuestra isla para los preguntaban el grupo si tiene preguntaban al cortero del grupo si tiene, está al día ah no, si que si adentro amigos, miren, las orquestas siempre en Bogotá y en Colombia han sido todoterreno, por decirlo así o sea, versátiles, cierto versátiles, sí y bueno, pues ese es el trabajo también competencia en los grupos porque se generaba por tener repertorio, el mejor repertorio y no quedarse uno bueno, y quien hacía las transcripciones los papeles ahí, como hacían las transcripciones las hacía yo o sea, para mí lo que era para mi lectura ya el resto de los compañeros se dedicaban a a oír el tema y sacaban de hoy cada uno montaba y llegamos acá a ensamblar ah, ok, ok exactamente, esa era esa era la cuestión, cuestión sí amigos, seguimos hablando aquí del barrio El Restrepo que muchísimo que hablar de pronto usted nos va a hacer el favor de compartirnos unas fotografías como para complementar algo de esa época miramos a ver sí, claro bueno amigos, seguimos en este recorrido por el barrio El Restrepo recordando los establecimientos las tabernas los bares en fin esa vida nocturna que hubo en Bogotá en los años 80's 90's Mastro Cheo Ladino por favor usted recuerda que quedaba en este sitio que hoy en día esto es un casino pero en los años 80's que quedaba aquí aquí fue la segunda taberna pizza y cerveza pizza y cerveza de este sector ¿no? de este sector ok, El Restrepo si, El Restrepo esto es Carrera 18 calle 18 Carrera 18 con calle 18 sur, ¿no? sur, sur sur bueno ¿qué recuerdos tiene de aquí? ¿qué te he tocado aquí? aquí, claro después de que salimos nosotros de allí ¿sí? de la Indian Queen de la Indian Queen sí entonces pasamos a la piscis cerveza que era de tres hermanos ¿quiénes eran? los propietarios eran los tres hermanos tres hermanos si no recuerdo el nombre de ellos pero bueno bien entonces en estos momentos sí pero entonces aquí también hubo pasaron un grupo bueno esos eran combos o era un solo pito o eran dos trompetas un trombón o era un saxofón aquí era quinteto ah, quinteto grupo pequeño grupo pequeño ah, ok era si, quinteto en vivo sí o sea la melodía la llevaba un saxofón me imagino que el cantante tocaba la conga me imagino para ahí había un timbal bajo y piano ¿seía así? bajo y piano ¿en formato? exactamente ah, ok pero se comenzó con guitarra ah, claro con guitarra sí guitarra eléctrica ya después se pasa al piano piano sí es que en los años 80 amigos yo vi esa transición de los pianos los pianos que llamábamos MIDI o sea, eléctrico pues porque recordemos que los pianos pianos anteriormente para transportar las orquestas bueno, en la época del maestro Lucho Dermúdez todo eso eran pianos acústicos y ya después en los 70's por allá empezar por ejemplo Jimmy Salcedo trajo semejante Yamaha importado pero eso costaba un platal y en esa época pues eso y peso los rodes ¿te acuerdas de los rodes? que parecía una ballena por allá eso era un camello transportado pero ya me acuerdo de los propietarios de esas tablas los hermanos Caro hermanos Caro los hermanos Caro José Caro Carlos Caro ok sí y entonces aquí también era lo mismo así más o menos la misma ok cuando vino el talento latino ellos se fueron quedaron sin grupo en la Indian Quick y nos tocó doblarnos ahí los de la pista y se tocan bueno amigos doblar quiere decir es tocar en un sitio e ir al otro o sea mejor dicho ¿cómo se llamaría esto? doblarse es como sí como intercambiar pues yo también aquí éramos bueno voy a hacer un término que suena feo piratas había mucho pirateo bueno eso es un término en música que se utiliza para decir que eso en música pirateo es que tocaba con uno un grupo tocaba con el otro eran chisgueros bueno eso de pronto el público no entiende estos términos pero los músicos sí que es un chisgueo que es un pirateo bueno eso es una jerga muy popular dentro del medio de los músicos sí sí maestro y entonces aquí era vendían pizza era como también restaurante o cerveza era más sifón exacto el barril eso la pizza y el sifón sí entonces ya no está cierto ahora ya después de las diez de la noche ya lo que pedían de pronto es la mesa pero ya esa rumba corrida oiga pero la gente si tenía platica y venían a rumbear aquí o sea todo esto era cola esto era cola a las nueve ya no había no había no había mesa 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 desocupada mesa 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 bueno entonces amigos miren estos Bogotá tiene una vida nocturna bohemia todo eso y claro pues aquí había todo el mundo el que pasó por aquí en los años 80 pues disfrutó de la vida nocturna bogotana exactamente y salían desde borrachitos hasta las parejas iban por allá bueno en fin eso es lo que sabemos sí